Hoy estamos camino a Mercado La Carreta. Bienvenidos a La Carreta. Síganme por aquí. Bienvenidos a La Carreta. Mi nombre es Jesús y estoy un día aquí con ustedes. Voy a ofrecer estos palcos de la casa, uno que se llama panchalco. Y en otro sitio es ginger. Son los mejores platitos. De los platitos principales que tengo tengo que es la bandera jibara. La bandera jibara consiste en arroz blanco con habichuelas, aguacate, amarillo, bacon y peñuelas. El platito más típico que tengo de aquí. El otro sería el croc madal. El croc madal sería un hambriosh. Tiene este blanco de sal, queso de hula, esto es un huevito oryce. Y los de hula es que no es el sacro por encima. Y tengo lo que es el sabor cubano. Esto que generamos el sabor cubano a la pica, le echamos amarillo. Muchas gracias. 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 Bueno gente acabamos de salir de Mercado la Carrera. Esto está espectacular. El servicio fue otra cosa, definitivamente. Tienen que venir a visitarlo. Tienen que venir a visitarlo. Tienen que venir a visitarlo. Tienen aquí Mercado la Carrera. Brutal. La comida brutal. La experiencia brutal. Definitivamente 100% recomendado. Comimos un montón y comida súper buena. Y los tragos espectaculares. Espectaculares, brutal. Están bien. Así que... ¿Te gustó? Super rico. Bueno así que nada, nos vemos en la próxima.